¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, somos amigos de la gente de Ketrokes, comentando desde World War II, el juego de juego de contratos del juego, en el cual, pues, esta vez vamos a explorar un nuevo mapa, ¿vale?, el cual, creo, pensar que es Cataratas de Lina Arborea, que es este de aquí, que es donde me marca esta parte de la historia principal, y, bueno, eso, básicamente, ¿vale?, en principio, ¿vale?, el siguiente vídeo también va a ser de exploración, solo que esta ocurrirá mientras estamos haciendo la historia de The End of Dragons, que ocurrirá, que sería, que ahora mismo estamos en, eh, Pedra Arborea, ¿vale?, que es aquí, ¿vale?, bueno, ahora mismo no me aparece porque estoy con el otro personaje, pero, ya me entendéis, ¿vale?, pero básicamente, para que sepáis que antes del episodio de The End of Dragons será otro vídeo de exploración, pero bueno, ya, pero bueno, ya, pero bueno, más que nada porque así prefiero tenerlo ya explorado y después ya no tengo que preocuparme de explorar cosas mientras estoy haciendo la historia, ¿vale?, más que nada por eso, y, bueno, ¿por qué me muestro así, en esta silla?, os preguntáis, bueno, más que nada porque, no sé, quería, eh, fardar de nueva silla o trono, ¿vale?, que tengo a mi disposición, básicamente, primero que nada, vale, está grabando, es mejor saber de eso, ¿vale?, y vamos a pasar ya al siguiente mapa, que, repito, que, repito, pienso que es Catarata Lina Arborea, ¿vale?, eso es, Catarata Lina Arborea, pues bueno, tenemos bastantes cosillas que explorar, así que no sé cómo de largo será el vídeo, pero bueno, haremos lo que podamos, vale, primero ya me aparece un corazón, a ver, acaba con los raga y las criaturas a las que molestan, destruye su mineral en bruto, su mineral en bruto y llena las perforaciones, vale, o sea, tendría que meterme por aquí, a la excavación topo, topo dets, Sורito colapso, topo dets, levanto alenstalo, y es un poco difícil de hacer elождения más impresionente. ¿Vale qué es lo que podamos Creo que la cantidad de obra, es una campaña, Algo contigo... No. 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 Bien. No pierce. No pierce. ¡Suscríbete al canal! 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 para qué sirve, pues estaría interesante. A ver, por aquí. Vale, he descubierto puentes del ojo del pescador. Aquí hay otro punto de ruta junto a otro corazón. Y una vista ahí arriba. Que esto tenéis fácil si subís por aquí. ¿No? No se puede, espérate. Ahora. Vale, me ha costado, pero bueno. A ver, vamos por aquí arriba. Y... Esto parece una zona de investigación para... No, es ahora el nombre de la especie. Eh... Pues igual... ¿Cuál crees que es el problema? Vale, quiero probar mi dispositivo de mejora el de la matriz cerebral en un detín estúpido, pero no hay nadie capaz de capturar un sujeto de probar para mí. Creo que ya puedo encargarme de eso. Vale. Vale. Igual podemos hacer este corazón igual ayudando a esta. Ya sé que no es uno de los nombres que aparece aquí, pero bueno. No sé si ayudará el corazón, la verdad. Vale. Vale. Supongo que tengo que derrotar a estos. Vale. 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 Ya tenemos los cinco. Esto de fisura no sé lo que es. De fisura pues hay energías extrañas y poderosas. Vale, tengo que no tocarlo. ¿Y ahora qué? O sea, ya están todos, ¿no? No sé, pero bueno. Yo voy a seguir a lo mío y ya lo hago, supongo. Ok. Esto es lo que es. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo sugiero que salgas, mi amigo. No disfrutará cuando tu alquimía ha quedado. Vale, pues ya está. All in. Pues esto ha hecho directamente casi todo lo que me quedaba, pero bueno. Bueno, pues ahora otro punto de interés que está justo aquí arriba. Está abajo. Ah, sí, aquí hay una entrada. No me he acordado. Esto es... Esto es lo que es. Armita Aurea. Esto no sé a dónde va. ¿Cómo que va este mapa? No sé si... Igual esto es... ¿Cómo era? Eh... Joder, ahora no me sale el... Este mapa era de un volcán. No me acuerdo en la hora. Ahora no creo con el nombre. Pero bueno. A ver. Más cositas. Sigamos por aquí. Tengo una vista justo aquí arriba. Vale. Para llegar... No sé cómo sería. Un momentito. Madre mía. Aquí... Mordremoth atacado, eh. Mordremoth es un dragón anciano, ¿vale? Pero esto tiene que ver con la historia que veremos... No sé si era en la segunda temporada o en la expansión de Hearth of Thrones. ¿Vale? Pero ya lo veremos. Esta zona iremos en una de esas historias. Pero bueno. Eh... Para llegar aquí. Veamos. Para llegar aquí. Vale. Puedes ir por aquí. Quizás. Vale. Por aquí vas... Por aquí arriba. Vas por aquí. Y fácilmente puedes llegar hasta ahí. ¿Vale? Por si no lo sabéis. Pero también. Vale. Se supone que a la historia tenemos que llegar aquí. Pero... No vamos a hacer la historia, ¿vale? Así que seguiremos explorando. A ver. Destruye efigies Graul. Y reduce la presencia de Graul en la zona. Acaba con las criaturas muertas. Vivientes. Ayuda a los puestos avanzados de las patrullas. Repara banderas de la alianza. Vale. Más estilo bandera. Esto hay que reparar. Vale. Supongo que la mayoría están ardiendo. O rotas. Básicamente. Efigies. Vale. Vale. Punto de ruta. Que está en custodia. Pero bueno. Vale. A ver. Vale. El corazón hecho. Necesito algo de los grauls que hay aquí. Aquí parece que hay una entrada... Supongo que lo agarren los grauls estos. A ver, vamos a explorar esta zona. Chimenea de vela. Vale, hay un punto de héroe aquí. A ver. Tengo que cargarme estos tíos porque si no no me da ganas de paz. Vale. Tres de un tiro. Por eso me gustan los grafios. Me encanta. Básicamente. A ver. Fuera. ¡Marii! A ver. A ver tú, que no te he matado. A ver tú, también. Siguiente. Y... Muere. ¡Epa! Ya está. Esto es lo que es. Vale. Y esto, tomar algo de pintura. Y con esto, ¿qué tengo que hacer? Haz lo de aquí para consumir. Ah, genial. Ahora soy verde. Vale. Pues muy bien. Bueno. Ahora mismo no puedes montar. Epa. Bueno, supongo que era por la pintura. Pero bueno. Bueno, salgamos de aquí. Y seguimos para adelante. A ver. Otro punto de ruta aquí. Vale. Rápidos de espiral. Vale. A ver aquí. La verdad es que esta zona de Lina Arborea me gusta. Tiene su gustillo, la verdad. Tiene su hermosura. A mí estos paisajes me gustan, la verdad. Me dan calma. Por decirlo así. Vale. Un corazón aquí. No sé si haciendo este evento de aquí... Si puedo hacer algo. No sé si. Vale. Había muy buenas. Otro Crasan Minos. Por aquí parece haber algo. Ahora hay algún pasadizo o socavón de Ural. Tiene que haber igual una entrada subterránea o algo así. ¿No? Mira, aquí. Aquí parece ser. A ver, no quiero pelear. Tengo un punto de héroe aquí. Por aquí, que es muy estrecho. Aquí está. Vale. Llego aquí. Y ya estaría. Otro punto de héroe. Dos, tres, cinco. Me quedan tres. Perfecto. Vale. No sé si esta zona de aquí será explorable. Que no tiene pinta, la verdad. Pero bueno. Vale. Aquí. Y llegamos hacia allí. Llegamos a un pantano. Otro corazón. A ver. Prueba nuestra poción experimental. Gilek en los resurgidos. Quema sus cadáveres. Reduce su presencia en la región. A ver, tú. Mosquito. Como dirán mosquitos. Venga. Creo que todos odiamos los mosquitos. Sobre todo en verano, ¿no? Es over. Aquí está el corazón. ¿Cuál me presta esa poción que dice? Esa poción que dice. Esa poción experimental. Ya. ¿De qué poción estamos hablando? Esto. Ah, esto igual se lo alunzo. Pues vale. Aquí no se permiten, por lo visto, monturas. No sé por qué. Pero bueno. ¿Por ahí algún puzzle es alto? Lo desconozco, la verdad. A ver. Eh... Punto de interés. Aquí está lleno de resurgidos. Bueno, lo puedo cargar a todos. Arrodillaos a vuestra reina, cabrones. Venga, no puedes conmigo. ¿Tú qué? No ayudas. Aquí hay un punto de ruta. Aquí parece que no se permiten monturas. No sé por qué. A mí me parece que sí se permiten para ambientes. O a la delta. Ah, no puedo pasar a hacer los reloj. Pachorrada, ¿no? A ver. Punto de ruta. Aquí no se permite. Vale. Esto no sé a dónde me lleva. Puede que... Sí, ahora me acuerdo. Monte voraginera. Ahora me acuerdo cuál era el mapa. No sé. Me van surgiendo los nombres según... Muy aleatoriamente. Vale, a ver. Puerto viviente. Pokémon. Y eso de poción experimental. No sé de qué poción habla, la verdad. O sea que me puedo decir de qué poción habla. O a dónde lo puedo conseguir, aquí. Estaría interesante. Pero bueno, a base de quemar, pues creo que... Este catalizador resurgió, ¿qué es? Nada. Bueno, pues sí que por antes. A ver... Quemo y con esto ya estaría. Vale. Cinco de once. Quedan seis. Si no calculo mal. Vale. Vamos por aquí. Eh, tobogán agua de astragalo. Vale. Aquí hay algo interesante. No, no tiene pinta. Así que vamos a ir hacia esa zona. Voy a usar el escarabajo, que voy más rápido. Cojadme si podéis, enemigos. ¡Yuhuu! ¡Puedo volar! Vale. Un punto de ruta. Aquí tengo un... evento, por lo visto. Tengo que cargarme estas cosas, por lo visto. Bueno, no sé. Pues no sé, la verdad. No sé cómo hacer ese evento. No sé ni dónde está la entrada hacia abajo. Así que... Bueno. Lagos y Moa. Vale. Aquí hay un corazón. Aquí por cierto no tenían ningún corazón, ¿no? Aquí. No tiene pinta. Pero bueno. Dejamos así. A ver. Recupera tesoros cuajan. Trata a los Kraid. Aquí tengo uno, por lo visto. Y libera a los prisioneros. Libera a los prisioneros. Vale. Abismos y perdón. Arriba del todo también tengo un... Hay un tubo gigante ahí abajo. ¡Si! Y... muere... ¡¿Va! Muy buenas. Ya está. Vale. Adios muy buenos. Vale, tengo tesoros aquí. ¿Qué es lo que me dice el corazón? Se une. Creo que correcto sería devolverse. Vale, voy a usar la mantarra ahí ya. Está allí en la orilla. Ya de paso voy a ir al lado de esto. Voy a ir aquí, al punto de la ruta, y aquí tengo un evento. Tengo aquí la vista, y la bruja Kraeth será esta tía. Ah, no, será ésta, perdón. Sí, bastante aburrido tener que estar para crear esta torre, ¿no? Madre mía. La bruja Kraeth está ahí. No, 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 no. A ver, sigue grabando, ¿no? Vale. Vale, la bruja Meillagan. Aquí hay otro punto de la ruta. El pecho de guarida de los Guajan, supongo. Está justo debajo. Ahí estás. Vale. Vale. Y el punto de interés está justo aquí arriba. Vale. O carijo. Pues vale. Tengo aquí... El punto de héroe... Tengo aquí arriba, ¿no? Vale. Y se cojo el grifo. Voy más rápido. Y ya está. Ya estaría. No me quedan diez corazones por hacer. Tengo algo. Cualidad de espiral. Aquí hay algo. Parece que hay una entrada a algún sitio. Mira aquí. No sé a dónde va. Nada interesante. El troll que he tratado antes, pero nada. Ya lo he derrotado. Así que nada. Salgamos de aquí. Y nos dirigimos en esa dirección. Hacia las zonas nevadas. De nuevo. Que es por donde hemos empezado, básicamente. Y aquí punto de ruta. Vale. Trece de décima. A ver. Desarrolla armas de alquimia. Defiende los ingredientes de la fauna. Y recolecta ingredientes. Vale. Vale. Marganes de caza. Esa de pociones. Una de las pociones de alquimia sin probar. Esta corredicción puede ser una arma de nivel de corriente. Planta misteriosa. No sé, se puede hacer algo en la enquimia igual. Vale. Añadir un poco de... Cosa azul. Un tercio de la potencia está lleno. ¿Qué podemos añadir de producción? Este pedazo de carne se hizo volver ahí. Es un pelo. Ahora dos tercios de la potencia. ¿Qué más podemos añadir? Quedamos un par de rocas. Quizás hojas aceitosas. LOL. ¿Qué es esto? Después también recolecta ingredientes. Pero no sé qué ingredientes es que recoja. Vale. Si esta botella se la tiro a este... Pues no ha pasado nada. Básicamente porque lo he esquivado. Pero bueno. Lo voy a intentar otra vez. Tampoco ha pasado nada. Pero vale. Ya he hecho el... Todos los experimentos. Y vale. Pues eso. Vale. A ver. Punta ruta. Un punto de ruta está en esa dirección. Sí, está ahí delante. Vale. Aquí mismo. Vale. Vale. Me faltan... Todavía cuatro puntos de ruta. Vamos por aquí. Ya estamos en la zona de nieve. Alto... Tro... Trocar. Vale. A ver. Lucha contra los... Con los settings. Coloca trampas para ellos. Venga. Muérete. Venga. Esto por aquí. Y ya está. Ocho de once. Perfecto. Sigamos. Parante. A ver. Otro punto de ruta. Este corazón ya lo he hecho. Y no he explorado esta... Este punto de inter... Este punto de ruta. Perdón. Curioso. Pues vale. A ver. Sigamos para aquí arriba. Esto supongo que tendrá una cueva por aquí de abajo. Ah... ¿Y por qué? Por aquí abajo. Quiero pensar. En algún sitio. Aquí nada. Aquí debería ser. Eso es. Este parece estar lleno de Skirts, pero son aliados por lo visto, así que no me preocupo demasiado. A defender su hogar, ir a banderas, lucha contra los Jutum, recolecta barras de chatarra y despierta a los trabajadores bajos. Despertar. Vale, banderas Skirt. Barras de metal, un barril. Un barril donde dejar esto. Voy a luchar contra los settings y dejo el metal aquí. Los Jutum, perdón. Ya está. Me quedan tres corazones más por hacer. Vale, aquí habrá algo. He visto que no está explorado. Aquí también. Esta zona. Vale, salimos aquí. Que esto es un poco laberíntico. Y... Espera, tenemos que ir por aquí. Vale. Tiene que estar debajo del monte. Tiene que haber alguna otra entrada. Bueno, esto no es un bajo del monte. Vale. Lágrimas de culpabilidad. Vale. Rompe las jaulas Graul. Vale, supongo que es cosa de Graul. Vale. Supongo que hagamos Grauls. Fuera. Eh. Destruye los sacos. Te conviene. Reduce el rumbo. Bueno, a ver, a ver, muérete ya. Un poquito. A ver. A ver. A ver. Listo. Como el resto. Y ya está bien. Vale. Eh. No puedo tirarme de aquí. Un poquito. Bueno. Hacemos de aquí. Vale. No puedo tirarme de aquí. Vale. Bueno. Esta catarata que hay aquí. Cataratas susurrantes. Uy. Mira. Cofre hundido. Ya. Muere. Malditos. Vale. Muere. 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 Vale. Vale. Me queda solo un corazón. Creo que tener una idea de dónde está. Hmm. También tengo una vista aquí. Y con un punto de interés. Vale. 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 Aquí. Vista. Este sitio es bonito. Aunque tenga muchos enemigos de... Como Grauls y tal. Es bonito, la verdad. A mí esta clase de sitios me gustan. Vale. Punto interés. Me queda solo uno. Y una vista. Ahí que va. Vale. Y... Esto. Vale. Vamos a verlo. A ver. Un punto de héroe. Tengo que derrotarlo. Y... Ya está. Todos los puntos de héroe hechos. Vale. Creía que el corazón estaría por aquí. Pero no. Está en otro lado. Vale. Tengo que irme hacia aquí. Puede que incluso esté aquí. Pero bueno. Vamos a dirigirnos hacia aquí. Aquí... Parece que... Hay algo... Tratado rotarme aquí... Aunque aquí ya he estado... Vale. Piedras fundamentales. Vale. No sé qué lugar es este, pero bueno. Aquí hay un punto de ruta. Vale. Me queda solo un punto de ruta. Vale. Esta zona ya la he hecho. Vamos a teletransportarnos aquí, que justo delante tengo una zona sin explorar. Esto es esta zona, mucho del lado. Venga, muérete. Vale. Ya está. Se supone que es esta zona. Vamos con el chacal por aquí arriba. Vale. El corazón que me falta. Paso Krongar. Vale. Punto de interés. Vale. Ya tengo otros puntos de interés. Aquí tengo la ruta que me falta. A ver. Despierta los participantes inconscientes. Prueba. Prueba la cerveza y la carne asada en un palo. Un palo y envía a los vagos de vuelta a los puestos. Vale. La ruta de cerveza. La ruta de cerveza. Lanzar. Vale. Vale. Igual tengo que supertarlos con el cubo de agua. Igual tengo que supertarlos con el cubo de agua. Y de aquí. A hacer el min y min. Al dinerillo. A ver tú, chiquitín. Despierta. La ha despertado. Vamos a comer la bolsa. Vale. Otro inconsciente. A ver tú. Despierta. Vale. Vamos a poner la ruta que hay ahí. Mira espérate que hay aquí una vista. Me falta. Aquí atrás. Buena vista. Me gusta, me gusta. Vale. Ahora vamos a por. La ruta. Faltante. Y creo que con esto ya habremos explorado. Catarata de línea arbórea. Y ya estaría. Vale. Mucho explorado. De la sociedad explorada de Tiria. Ha tomado notas de tus astuñas a la catarata de la arbórea. Te haga esto. Vale. Creemos que ya te has convertido en un rostro conocido y grato en toda la región. Más importante aún, has sobrevivido a este difícil tertero. Nuestro historial de tus cunas aurras crece cada día más. Te deseamos suerte en tus futuras expediciones. Pues vale. Hombre, ya podías haberme dado una llave, ¿no? De Leon Negro, pero bueno. Más que el salteador de Gre... Pues vale. Más. 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 Esto... ¿Se puede vender? Nah. No me dan mucho. ¿Y esto? Esto me dan bastante más. Pero... Bueno. Yo creo que aquí ya es suficiente, chicos. Yo creo que... Ha sido todo por hoy. Creo que ha sido bastante largo el vídeo. Aunque entre recortes y recortes no sé cómo va a quedar. Pero bueno. Así que bueno, chicos. Aquí lo voy a dejar. Me ha gustado mucho el vídeo. La comentada y suscribiros a la persona por mis redes sociales. Mi página web. Me conecta un tutorial que está siempre en la descripción. Voy a despedirme... En mi trono favorito. Así que les dejo un saludo. Y nos vemos el siguiente viernes. Adiós. Adiós. Adiós.